que el señor les bendiga mis amables amigos y hermanos gracias por habernos acompañado en este tiempo maravilloso de administración y de oración que preside el culto de noche de amigos hoy estamos ya entrando al mes de la patria al mes de septiembre y quiero que habla su biblia conmigo en el libro de proverbios escrito por el sabio salomón proverbios capítulo 14 versículos del 1 en adelante hemos titulado a la meditación de esta hora y ahora que ahora que se nos derrumbó el mundo y ahora que ahora que perdimos nuestra pasada manera de hacer las cosas que hacemos y ahora que mi negocio se cerró hacia dónde debo de correr proverbios capítulo 14 hemos titulado la meditación y ahora que léalo conmigo por favor la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la derriba oremos al señor padre gracias te damos por estos momentos maravillosos de oración gracias te damos por tu inmensa misericordia gracias te damos por las oportunidades de vida que llegan a nosotros a través de las dificultades que atravesamos tomados de tu mano el día de hoy quiero clamar por los amigos que están en el hospital por aquellos que están privados de libertad por las familias que están en casa un poco inquietas a consecuencia de la falta de oportunidades o de las limitantes que estamos viviendo el día de hoy a consecuencia de esta pandemia que tanto nos ha golpeado padre queremos que nos llenes de prudencia que nos llenes de esperanza que nos llenes de sabiduría pero sobre todo que nos llenes de tu espíritu santo a quien y en quien confiamos pues intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de ti clamamos por aquellos que están en depresión clamamos por aquellos que en estos días de pandemia han conocido señor que les han faltado que les han sido infieles que les han traicionado oro por aquellos hijos que se fueron de casa oro por aquella señorita que ha puesto sus ojos en esa riqueza siendo ninguna oro por aquellos jóvenes señor que han detenido su carrera profesional por falta de recursos clamamos como iglesia clamamos como sus amigos clamamos como sus hermanos clamamos como sus servidores y sirvientes para que tú tengas de nosotros misericordia y podemos ayudar a cada uno de ellos padre ábranos al corazón y explícanos qué hacer cuando no sabemos qué hacer en cristo jesús nuestro salvador te lo pedimos todo amén amigos y hermanos de todos es conocido que la biblia dice que la iglesia es la esposa del cordero hablando de esa aplicación el cordero siendo cristo y la iglesia siendo su esposa que en él se desposará se casará en un futuro cercano podemos entender el proverbio capítulo 14 del sabio salomón con mucha franqueza y con mucha naturalidad la palabra del señor dice la mujer sabia hace algo que hace edifica amigos y hermanos no podemos nosotros edificar con un mal fundamento en 1985 acá en la colonia escalón en la final 73 avenida sur donde ahora está el complejo de villa bautista no era más que un cúmulo de basura y un cúmulo de ripio en terrenos abandonados en aquel entonces no existía esa gasolinera preciosa que está allá abajo por la manuela enrique araujo ni mucho menos esos edificios preciosos que han levantado por toda esta zona donde está galerías y todas eran casas de gente muy adinerada pero en 1985 por alguna razón dios trajo a nuestro pastor fundador y ese equipo de colaboradores a esta zona el terreno que habían encontrado era muy bonito era muy propicio estaban buscando un lugar donde edificar un templo para glorificar el nombre del señor mire qué belleza que el señor nos trajo hasta acá y en aquel momento les he contado repetidas veces que se hizo la adquisición del terreno se firmaron los papeles en la fotografía aparece el hermano mario arevalo dios lo bendiga aparece también nuestro hermano dimas dios lo bendiga el primer motorista de los buses de la iglesia y aparece muchos otros más creo que ya estaba por aquí el hermano beto amaya no recuerdo quién además está en esa fotografía de la compra de este terreno el problema fue que cuando llegaron al terreno y quisieron ya levantar la base para una galera un templo bastante amplio para nuestra época el crecimiento evangélico era tremendo nos dimos cuenta yo era un niño que el terreno donde estábamos estaba lleno de basura basura que había sido acumulada por los años y que las plantas la grama toda la erosión que había causado no lo hacía ver de una manera obvia cuando comenzaron a hacer las excavaciones para poner los fundamentos lo primero que le dijeron a nuestro pastor general y su equipo de trabajo y señor usted va a tener que sustituir el piso que tiene todo el terreno permítame un segundo usted compra un terreno se puede imaginar y la base del terreno está completamente contaminada porque cuando las cosas están contaminadas no son sólidas cuando la amistad suya no está está contaminada su amistad no va a ser sólida cuando su matrimonio está contaminado por entes externos su matrimonio no va a ser sólido cuando su iglesia está contaminada con entes ajenos su iglesia no va a ser sólida entonces que nos dijeron van a tener literalmente que arrancar raspar quitar sacar desmontar el piso base de todo este terreno para poder poner un mejor fundamento amigos y hermanos si tu cosa si tu vida si tu negocio si tu empresa si tu familia hoy es una familia sólida te estoy dando el primer punto para poder ser una persona sabia lo primero que tienes que hacer es arrancar de ti de tu relación de tu empresa de tu familia de tu noviazgo o esa relación de amigos que tienes todo aquello que pueda contaminar para poder poner un buen fundamento la biblia dice que la roca es cristo entonces definamos toda entidad toda persona toda acción toda palabra que me aleje de la presencia de cristo me contamina entonces yo debo de entender que ahora que esto se derrumbó que ahora que esto se está en pedazos por la pandemia nuestro negocio nuestra familia las iglesias las obras vamos a tener que limpiar y depurar grababa un programa hace algunas semanas atrás con uno de los docentes de nuestro seminario teológico y la pregunta que hacíamos por supuesto era referente a eventos del fin y como él lo sabe explicar y usted lo sabe la cultura judía ve las cosas en círculos o en ciertos aspectos como le puedo decir a círculo a la mejor manera ciclos es la palabra que busco en ciclos entonces dice mire pastor estamos viviendo el final de los tiempos el final de cuáles tiempos no probablemente los tiempos nuestros pues probablemente sí porque estamos por 50 años pero cuando estamos hablando de la manera como vemos las cosas decíamos de que esta pandemia nos ha dado la obligación oiga bien de volver a nuestras raíces proverbio me estaba diciendo en el 14 1 que la mujer sabia estamos hablando de la iglesia la esposa del cordero una iglesia sabia un cristiano sabio una cristiana sabia edifica su casa pero usted jamás va a poder edificar en un mal terreno vea bien donde está sembrando las sonrisas vea bien donde está sembrando en su tiempo vea bien donde está sembrando sus ofrendas vea bien donde está sembrando su ministerio mi amigo y hermano es necesario que todo ente contaminante de tu vida de tu iglesia y negocio sea sustituido por cosas sólidas y cuando digo cosas sólidas te lo voy a poner de otra manera por cosas transparentes cuántas veces no podemos leer ese texto y aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta oiga bien el señor te ha buscado y me ha buscado repetidas veces el señor ha llegado a nuestra vida repetidas veces lleno de oportunidades lleno de amor y sobre todo lleno de perdón pero qué ha sucedido con nosotros creemos que el señor nos vino a quitar cuando la palabra dice todo lo contrario que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces qué es lo que el señor te va a quitar hay personas que están necias con esto y personas que están necias queriendo hacer las cosas a su manera y no a la manera de cristo mire amigo la palabra de señor en hebreos me dice que cristo es el sumo sacerdote que no hay otro por encima de él que no hay otro sacrificio que hacer en el universo en the time being en el tiempo que estamos porque cristo murió por nosotros en la cruz entonces cuando usted insiste en generar una falsa religiosidad con sus tradiciones con su devoción a sus muñequitos o a sus santos de preferencia amigo yo no le critico sólo le quiero iluminar el camino la biblia es clara cuando dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay perdón de pecados que el nombre de cristo entonces todo lo que usted quiere orar todo lo que quiera hacer todo lo que quiera presumir que es un buen religión hermano eso no le funciona es por eso que está diciendo la mujer sabia proverbios capítulo 14 escrito por salud y que dice edifica su casa no vamos a poder edificar si el terreno donde estamos está contaminado ok hagamos un análisis de qué puede estar contaminado de religiosidad de religiosidad hermano te defino la religiosidad como el hecho o el acto hipócrita de repetir cosas que no sientes por ejemplo la religiosidad en la religión tradicional pues será de una forma pero en la iglesia cristiana evangélica la religiosidad es la persona que te habla con amabilidad la persona que te habla con una disposición cristiana pero por dentro su corazón no está contigo la persona que te saluda cuando llegas o llegabas a la iglesia y dios le bendiga hermano pero realmente quieren que dios te bendiga porque parece que cuando dios te bendice y te regala el carro o te regala la casa o te regala un par de zapatos nuevos o te regala una motocicleta o en lugar de alegrar los hermanos se enojan y entonces espérame el dios te bendiga es en serio lo que estás diciendo dios te bendiga pero cuando el hombre por alguna naturaleza le llegó una ofrenda o un regalo te enoja entonces esa hipocresía es esa que tienes que limpiar para tener un buen fundamento la contaminación viene por la religiosidad del hombre recuérdese que los hombres entre más pecadores se quieren vender más limpio es por eso que usted ve a los grandes narcotraficantes a todos los corruptos que andan en esta línea que andan regalando pistos por todos lados porque porque quieren ser amados porque quieren ser aceptados porque quieren quitar de su corazón esa condición de remordimiento porque saben que están dañando a los demás mira esto es como que el muchacho que vende los coche bomba los tragos esos en el centro de san salvador o el que le vende la pega de zapatero a los drogadictos después de darle y venderle para ir a comprar pan no se hipócrita hermano como le va a estar envenenando el alma y luego va a estar usted regalándole un pedazo de pan eso es como que el dueño de los moteles venga a hablarme aquí del matrimonio y del adulterio y la fornicación si usted sabe cuánta gente está dañando no me venga con la mentira o la pajística que es un servicio social usted sabe de qué estoy hablando y usted sabe que no estoy mintiendo usted está dañando a cientos de miles de familias y hoy no nos vamos a quedar todos afuera perdóneme no estamos satanizando gente pero nosotros que nos encanta andar viendo series de narcotraficantes y andamos aplaudiendo las muñecas de la mafia y andamos vistiéndonos y queriéndonos ver como el señor de los cielos y andamos mire señor usted está haciendo apología del delito apología del delito en qué sentido usted está endiosando a personas que destruyen escuche bien miles de hogares usted que le gusta ver la serie de narcos está abriendo la puerta a su casa para que demonios estén atacando constantemente a sus hijos porque sus hijos todos los que van a querer ser ricos y famosos porque porque como es dinero fácil es easy money no les importa fíjese lo que le estoy diciendo los entes contaminantes para poder construir después de esta pandemia después de haber sido derribados después de haber quebrado en el negocio el primer paso es limpiarlos y te estoy hablando de la falsa religiosidad no ha llegado a la mentira no ha llegado a orgullo no sólo la falsa religiosidad la palabra es clara cuando dice que de la misma fuente no pueden surgir dos tipos de agua entonces no te vengas a engañar diciendo yo soy una buena persona pero con la misma boca que maldigo a mi jefe bendigo a mi mujer o al revés con la misma boca que maldigo a mi mujer bendigo a mi jefe no se puede porque sólo hay una fuente de agua viva y ese es cristo en tu corazón amigos y hermanos los frutos del cristianismo son obvios y no vas a poder edificar bien puedes hacer una tu champa temporal puedes hacer un tu edificio así como lo hicieron ahí en méxico se recuerdan un centro comercial precioso con vidrio que de repente comenzó a colapsarse podrás hacerlo como lo hizo por años los antiguos gobiernos acá en el salvador y que hacían recapreteaban la calle le ponían supuestamente cuatro o cinco pulgadas de ese teguido de esa tierra de esa de esa cosa que le ponen y que sucedía se robaban el 30 por ciento y le ponían una de un milímetro un centímetro y dos pulgadas y qué pasaba mira qué está pasando hoy las calles están colapsadas entonces nosotros no queremos ver las cosas porque nos encanta mientras aparentemos la palabra te está diciendo que la persona sabia la esposa sabia la iglesia sabia edifica y como edifica primero limpia la casa usted no puede pegar en el hierro usted no puede pegar en el cemento usted no puede pegar un adhesivo una calcomanía en una pared en una biblia en un auto si primero no lo limpia hay que sacar la escoria y esa escoria se llama pecado y hoy te estoy hablando de la falsa religiosidad ni siquiera me metido con la gente no cristiana estoy hablando de nosotros que queremos edificar buenas amistades pero en medio de las amistades hay malos entendidos que no se han aclarado hay cosas que nos molestan que no estamos hablando entonces no podemos seguir edificando relaciones sanas mire yo le doy una recomendación y le cuento mi historia no tengo otra cosa que contarle aquí donde yo trabajo hemos tenido momentos difíciles con diferentes compañeros pero así como ellos han sido pacientes conmigo y me han dicho pastor mire esto lo demás yo he sido paciente con ellos pero una de las cosas que muchos no supieron aprovechar es el hecho de que no quieren transparentar realmente quienes son cuando usted viene a trabajar esta institución usted tiene una responsabilidad doble la de trabajar con ahínco y ponerle fuerzas y le de dar buen testimonio en todo el sentido de la palabra dar buen testimonio querido no es portar el anillo de casado cuando tu corazón está divorciado por los últimos 40 años dar buen testimonio no es darle palo a tus hijos porque tus hijos ni siquiera venen a la iglesia porque no creen en tu ministerio no dar buen testimonio significa estar claro con las cuentas mire pastor yo pasé por un divorcio mire pastor yo pasé por una demanda mire pastor a mí me metieron a la cárcel por un malentendido por algo que se dice pero ya pagué mi pena y ya me vine a eso me refiero pero cuando tú insistes en colorearte de religioso cuando insistes en tapar esos problemas cuando insistes escucha bien en maquillarte de tal manera que no se note tu mal carácter pero por dentro está podrido a eso me refiero no vamos no podrás tú edificar una relación sana con nadie debes de enmendar esas grietas debes de sanar esas heridas la palabra en proverbios te está diciendo la mujer sabe o sea la iglesia el cristiano la cristiana edifica su casa y con qué lo hace o cómo lo hace primero limpiando y segundo poniendo un buen fundamento cuál sería el buen fundamento el buen fundamento querido es la transparencia la misericordia un buen fundamento la empatía es un buen fundamento amigos y hermanos sobre esas cosas nosotros realmente podemos edificar pero jamás podremos edificar sobre una mentira porque porque la mentira tiene patas cortas entonces lo que tú le prometiste a tu suegra lo que le prometiste a tu hijo tarde o temprano se van a dar cuenta que los engañaste y vas a tener ahora un enemigo en casa y vas a tener ahora un problema en casa porque porque has edificado sobre la arena en el nuevo testamento queridos recordamos aquella porción que dice que hubo dos tipos de personas el que edificó sobre la arena y el que edificó sobre la loca hace poco apareció uno de nuestros colaboradores y se mire pastor allá en surf city están construyendo para los jóvenes y el turismo hemos querido desarrollar una capilla usted sabe que en la libertad hay un tabernáculo bíblico bautista precioso tiene una vista al horizonte en la playa maravilloso ahí están estos pastores por años ministrando al señor los esposos sacarías dios me lo bendiga tremenda labor tienen cdi centro de desarrollo infantil es una familia muy sólida personas ya grandes pero han sido sólidos en el evangelio pues bueno en la mera playa donde están los surfistas me decía uno de los colaboradores mire pastor me dice fíjese que vamos a querer hacer una capilla y le digo una capilla en la playa es que mire hay muchas personas que llegan ahí pensando quitarse la vida otros salen de los bares de la zona del tunco y tal vez no va muy bien otros turistas llegan por ahí pero hagamos una capilla entonces otro buen amigo llamado pastor alférez marenco el que interpreta el tío el primo chello saludos al primo chello pues decidió ayudar y digo vámonos para allá se fueron para la playa queridos vieron la propiedad que no es nuestra no es nuestra nos han prestado para edificar una capilla para los turistas en ese lugar una capilla abierta y me dijo mira la podemos hacer de madera de teca mira la podemos hacer de bambú mira podemos hacer una enramada otro dijo no contamos unos polines un momentito sobre la arena no hay nada estable a ver repítelo conmigo sobre la arena no hay nada estable entonces hagamos una construcción le dije que en algún momento cuando las mareas de golpe la podamos volver a trabajar y poner al servicio de la gente ok muchos de nosotros hemos estado edificando y lo sentimos pero frustrados 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 por qué porque lo estamos haciendo sobre la arena la arena es un sinónimo de mentira de falsedad de hipocresía de doble cara de odio de orgullo de resentimiento ese es el sinónimo de la arena sobre eso hemos edificado y que va a suceder por un momento por un rato tu relación va a funcionar por un rato el trabajo que tienes te va a encantar pero vendrá una tormenta vendrá un momento vendrá un día cuando la marea suba la marea de problemas la marea de necesidades la marea de pleitos y esa marea va a derribar todo lo que hayamos edificado en un mal terreno el hombre inteligente edifica sobre la roca y la roca es cristo mi hermano yo quisiera que si usted no decide aceptar al señor o dios no decide perdonarle a usted por lo menos el ejemplo lo tome si usted me dice yo soy ateo yo le respeto si usted me dice yo creo en dios yo le respeto pero hágame un favor reciban este consejo no edifique su vida sobre la religión no edifique su vida alrededor de un pastor uy no edifique su vida alrededor de una iglesia edifique su vida alrededor de cristo cristo lo llevará a una buena iglesia cristo lo premiará con un buen pastor cristo lo premiará con un buen trabajo se da cuenta que el orden de los factores se altera el producto es mi deseo el día de hoy que entienda que aquellos que estamos edificando sobre terrenos erosionados tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias es mi deseo el día de hoy que nuestra cuenta esté a cero es mi deseo el día de hoy que puede entender que la persona sabia edifica pero no edifica sobre cualquier piso ni sobre cualquier suelo la persona sabia edifica a través y en la persona de cristo vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con cómo edificar sobre la roca que es cristo ya volvemos únete a tu noche de amigos ahora más cerca que nunca todos los miércoles a las 6 de la tarde en la iglesia del aire taber tv radio bautista y en nuestras plataformas digitales youtube live facebook live y en el www.tabernaculo.net dios es el único amigo que siempre estará contigo mis amigos y hermanos gracias por continuar con nosotros en esta noche de amigos el día de hoy hemos hablado de un libro maravilloso que es el libro de proverbios el libro de proverbios amigos y hermanos fue escrito por el sabio salomón y el sabio salomón no hizo un libro doctrinal sino que hizo un libro de consejos que sirven para todos y les he pedido con mucho cariño que a pesar que usted no se congregue en la iglesia o que usted sea ateo o sea tal vez lejano a dios o sea agnóstico por lo menos me tome el consejo la palabra del señor dice la mujer sabia edifica su casa comenzamos comparando que la mujer sabia podía ser la iglesia la esposa del cordero el cristiano o la cristiana que terminará casado con el cordero de dios que quite el pecado del mundo que es cristo en base a eso hemos venido hablando que nosotros no podemos edificar cosas sobre malos fundamentos hablamos que los fundamentos son esenciales y especiales y específicos dependiendo el tamaño de estructura que usted quiera levantar hablamos que el terreno donde estamos hoy aquí en la iglesia en algún momento fue un basurero 1985 86 y hubo que sustituir todo el piso arrancar todo el piso y hacer una mezcla de suelo cemento para poder poner fundamentos edificar lo que ahora tenemos hablamos también que muchos de nosotros hemos llenado de cascajo o hemos hecho una edificación en terrenos erosionados como es la religión la hipocresía la mentira la ofensa el deseo de venganza y esas cosas no me permiten ser sólido en lo que yo estoy haciendo bueno dice la palabra del señor en el nuevo testamento que hubo dos tipos de hombres el hombre que edificó sobre la arena y el que edificó sobre la roca en los minutos anteriores hemos hablado de aquellos que hemos edificado sobre la arena hemos hecho aclaraciones y connotaciones y hemos dado algunos puntos para saber que la arena no permite que seamos sólidos cuando una amistad cuando un matrimonio cuando un negocio cuando un ministerio está edificado en la arena cuando la marea sube se la va a llevar de encuentro le conté que la capilla que estamos queriendo hacer el surf city ahí con los pastores para los que llegan a orar los que llegan a surfear los que sienten un poquito mal vamos a tener que estar listos para edificarla porque porque el terreno no es nuestro y número dos porque estará fundamentada en la arena y eso tiende a moverse ahora bien aquí viene la segunda parte cuando tú edificas cuando tú edificas las cosas sobre la roca es más difícil quiero comenzar por ahí no es fácil en la arena usted mete el poco de bambú usted mete el poco de madera le pega un par de cincelazos o con almágana y mire ahí va entrando y va entrando y se ve como que todo está bien no querido edificar sobre la roca es otra cosa en primer lugar vas a tener que identificar qué tipo de roca es qué tipo de roca es amigos y hermanos estamos en santana en la iglesia el pastor roger bar ahora un saludo pastor roger hasta allá al bypass santana casi por nueve años todas las semanas todos los meses estuvieron tratando de perforar un pozo para encontrar agua que sucedió hay un tipo de suelo que se llama tal petate y eso que hacía arruinaba chataba horrible no se podía llegar a la oiga lo que le digo nueve o diez años más tarde ese pastor pastor logramos abrir el pozo y encontramos agua guau qué bendición pero para si hubiese sido una arena nombre en diez minutos encuentran agua pero en la roca las cosas son diferentes en la roca va a tomar un poquito más de paciencia y quiero aclarar la roca es cristo hacer las cosas en cristo es más difícil que hacerlas sin cristo hay pastor pero eso no es lo que nos han enseñado bueno es tiempo que aprendan hacer las cosas en cristo es más difícil que hacerlas sin cristo porque hacerlas sin cristo es la manera promedio hacerlas sin cristo medio hecho medio resuelto medio medio marido media mujer medio así es lo average lo promedio eso es en la arena en cristo tienes y debes tener determinación determinación que lo que has comenzado hoy lo vas a terminar no en cristo no se puede andar con medias tintas en cristo no lo vas a lograr de esa manera en cristo debes de entender que es más difícil hacer las cosas aquí te suelto la primera amarás a tu prójimo como a ti mismo como a ti mismo ay hermano le hago una pregunta y usted cuando es el cumpleaños de su amigo que le regala que le regala mira vos tenés algo por ahí para regalar no nos sobra algo en la canasta navideña vos del 2019 mandáselo eh amarás a tu prójimo como quien como a ti mismo a ver te hago otra pregunta cuando vas a ayudar a alguien le das lo que te sobra o le das lo que esa persona necesita a ver contéstame porque la pregunta es si vas a edificar sobre la roca sobre la roca es mucho más difícil que sobre la arena pero hay una gran ventaja lo que se edifica sobre la roca permanece mira estamos allá en el punto más bajo de la tierra en el mar muerto 400 metros bajo el nivel del mar y usted tiene salida de los dos lados tiene salida del lado de jordania y tiene salida del lado de israel entre otros ahí está y el mar muerto está en medio por cierto el mar muerto está siendo lleno o llenado no sé qué verbo de aplicar por todo el agua dulce que corre del famoso río jordán y otras vertientes de ríos que hay por ahí pero ahora que han puesto recibos que han puesto tanques de agua preventivos en israel es mucho menos la afluencia la lluvia estaba muy mal el año 2019 y 2020 contra viento y marea ha llenado una vez más ese mar muerto que es el punto más bajo de la tierra bueno frente ese mar muerto del lado de israel porque tiene llegada también del lado de jordania frente al lado al mar muerto usted tiene el lugar que se llama cum ram cum ram son las montañas donde se encontraron los escritos en aquellas vasijas maravillosas que ya les he contado que están gran parte del libro de isaías y otros escritos muy importantes si usted sigue avanzando de cum ram y yendo hacia abajo por así decirlo en la carretera usted se va a encontrar con un lugar que se llama mazada o mazada mazada o mazada quiere más información de esto lea fabio josefo ahí está descrito toda esa guerra increíble herodes edificó un palacio en lo más alto de la montaña ese palacio impresionantemente escuche bien en aquella época tenía un jacuzzi un baño de agua a vapor literal en la montaña en la parte de arriba frente al mar muerto es ridículo ahí tenía el ejército hay fotos vea mazada por favor mazada llegó en algún momento a ser catalogado en algún momento en el pasado años noventas o años 2000 como una de las siete maravillas véalo por ahí por favor pero bueno ese señor edificó oiga bien su castillo su castelo como dicen los italianos en esa roca y usted va al día de hoy y puede subir a ese lugar por un teleférico maravilloso que lo lleva con los turistas y o puede subir por un camino que se llama el camino de la serpiente el camino de la serpiente es la ruta que está ahí trazada imagínese cuántos años atrás para llegar a ese fuerte esa fortaleza a ese castelo a ese castillo de este rey que había edificado de arriba su casa ok la gente paga miles de pesos para ir a buscarlo paga miles de pesos para ir a verlo es lindo le voy a contar que lo lindo de mazada o mazada en ese lugar toda persona del idf israel defense forces o todo el ejército de estados de los de israel es juramentado en ese lugar los jóvenes son entrenados y luego de haber sido entrenados los llevan por el camino de la serpiente hasta llegar a ese lugar y estando allá arriba se les juramenta lealtad y fidelidad al país que tiene esa bendita bendición y de parte de dios pero porque estoy mencionando de toda esta historia maravillosa del mar muerto de cum ram de mazada del ejército del camino de serpiente porque ese castelo castillo fortaleza fue edificado en la roca a diferencia de las tiendas de campaña por decir que era la arena que fue edificado en otros lugares en el valle de sojo donde estuvo david te recuerdas que estaba acampando que te contaba en ese valle maravilloso que ahora es es un lugar precioso donde se siembra de todo en el valle de sojo ahí donde está el reloj del tiempo y todo el rollo david y goliath ahí ya no hay nada pero lo que fue edificado en la roca lo puede ver hasta el día de hoy la decisión es tuya por eso proverbio 14 decía la mujer sabe edifica su casa la iglesia sabe el cristiano sabe pero no la edifica sobre la arena la edifica sobre la roca cuánto tiempo tardó herodes en construir ese castillo palacio cuánto tiempo tardó herodes en hacer los depósitos de agua cuánto tiempo tardó herodes en hacer los depósitos de alimentos cuánto tiempo tardó herodes en hacer su palacio completo donde se reunió no lo sé lo que sí sé es que cuando abran las fronteras y podamos volver a tierra santa tú y yo vamos a estar parados en ese lugar que fue edificado sobre la roca como también tú y yo que edifiquemos nuestra vida sobre cristo el día que suene la trompeta nos iremos con el señor no por lo que yo digo sino por lo que la biblia promete y por lo que dios prometió para sus hijos porque hemos edificado nuestra vida sobre la roca te dije hace 7 minutos atrás que edificar sobre la roca no es fácil es mucho más difícil que edificar sobre la arena te dije que la persona que edifica sobre la arena pueda que tenga apariencia de piedad como un religioso pero al final su corazón no está contigo te dije que cuando estás edificando sobre la roca debes desarrollar determinación valga la redundancia de terminar lo que has comenzado la obra de dios en tu vida no ha terminado la obra de dios en tu carácter no ha terminado la obra de dios en tu familia no ha terminado pero tu responsabilidad es terminar esa obra sobre la roca que es cristo no te muevas del lugar donde dios te llamó hace poco con el dolor de mi alma hablaba con unos amigos y le preguntó mira hay fulano y sultano esta fue la respuesta es ateo me dijo cómo va a ser ateo si ha sido ordenado diácono de esta iglesia cómo es ateo si aquí con su mujer se viene en escuela especial cómo es ateo es que su mujer lo hizo ateo no mi hermano por el amor de dios tenga pantalones hombre si el llamado es como usted no es con su mujer si usted es la cabeza de la familia así lo dice la biblia y si usted es la cola pues póngase a cuentas con dios eso no se habla de sometimiento se habla de trabajo en equipo vos sos el pecho plateado el macho algo y andas ahí en la cola tu mujer escondida en el fustán de ella todo el tiempo que te pasa tú eres el que dios puso de cabeza levantar ahora ayunar señor no es para someterla es para honrarla pero qué curioso es que este joven dijo no oye sateo qué fue lo que sucedió no tuvo determinación cuántos de vosotros que me veis en casa en menos de 10 años ha recorrido más de tres congregaciones en menos de 10 años ha recorrido más de tres congresos porque porque anda buscando lo que te agrada así que forjar tu carácter toma tiempo forjar tu carácter toma palabra forjar tu carácter toma disciplina forjar tu carácter requiere carácter del pastor y tuyo el pastor no siempre te puede estar hablando que lo mejor está por venir mirar qué feo le fue señor y qué bueno por los que no le fue de esa forma a lo que quiero llegar es que cuando vamos a edificar sobre la roca estamos garantizados de perdurar bueno llegamos al anfiteatro romano se recuerda necesaria marítima ahí están las piedras llegamos al famoso golgota se acuerda que hay una posibilidad muy fuerte que sea ese jardín donde está el golgota enfrente el jardín de la tumba de jesús y sobre qué está hecho sobre la roca cuántos años han pasado pero todo lo que dice escribe ahí está usted lo puede ver llegamos al herodión un día herodes se le ocurrió ahí por el jardín de los pastores del lado de belén al herodión se le ocurrió herodes que quería una montaña oiga se le ocurrió que quería una montaña porque no veía y se edificó el herodión búsquelo por favor el herodión herodes herodión una montaña usted llega y dice bueno está en el jardín de los pastores aquí donde descendió el ángel hizo la anunciación y aquí se le apareció no sé qué y eso que está bien ah ese es el herodión y que es el herodión hay que al rey se le ocurrió que quería una montaña cuántos años han pasado y ahí está amigo y hermano lo que se edifica sobre la roca es perdurable no se va a lavar con la marea no se va a lavar con el COVID-19 no se va a acabar porque te quiten el trabajo perdóname lo que te voy a decir no se va a acabar porque yo me muera o se muere un familiar tuyo lo que se edifica sobre la roca permanece pareciera que la iglesia ha perdido el brillo ha perdido la animosidad y quieren hacer castillo de naipes quieren tener casas inmensas aquí en la tierra carros preciosos en la tierra joyas preciosas en la tierra pero en el cielo no tienen absolutamente nada porque porque estás edificando sobre la arena no estás claro en lo que Dios quiere cuando Dios te dice que debes edificar sobre la roca nos está diciendo sobre Cristo y cómo puedo hacerlo haciendo las cosas a la manera de Cristo te dije que en la arena es fácil hacerlo en la arena cualquiera construye en la arena todo mundo se ve bien pero por dentro te voy a poner un ejemplo que cuerpo más bendecido los de los muchachos de hoy tamaño cipote dos metros de alto bien ponchado que cuerpo los de las muchachitas que andan de arriba abajo si parecen así que no comen nada más que pepino lechuga y agua que bueno tengo una pregunta se ven muy bien están rayados si claro tienen cuerpo genial si claro que tienen por dentro que tienen por dentro los has escuchado hablar los has escuchado cómo se expresan en contra de las autoridades los has escuchado cómo se expresan en contra de sus padres los has escuchado cómo hablan de la gente que no tiene los privilegios que ellos tienen los has escuchado cómo se mofan de los pecados de otros por no decirte los defectos de otros te has fijado cómo denigran a las personas entonces no si sobre la arena se ven lindos bronceaditos quemaditos con los lentecitos por aquí los chorcitos por allá y en ti está bien que tenés por dentro basura tenés basura porque una persona sale de la boca lo que tiene en el corazón le llamas a la persona que te crió a la nana la nana la señora de la casa no tu mamá a la nana que te ha creado la tratas con los pies de casa nunca la honraste nunca le diste un litro de leche nunca le diste un cartoncito de huevos nunca le diste una barra de pan jamás porque tú crees que por la belleza que tienes tienes el derecho de escupir la cara que quieres ay querido aquí te tengo una noticia todo lo que siembras lo vas a pagar eso te lo garantizo no te lo deseo no te lo deseo pero te lo estoy garantizando amigos y hermanos edificar sobre la roca es difícil Dios no ha terminado con nosotros pero nosotros tampoco hemos terminado nuestra relación con Dios mientras él siga a nosotros mientras él siga con nosotros nosotros podemos edificar sobre la roca no te conformes no te conformes no te que mira se me cayó la casa levantemos y porque se cayó porque se vino el andamio porque se vino esa columna porque se cayó esa pared porque se vino el espejo del baño porque no lo pegaste bien lo hiciste sobre la arena porque esa amistad se terminó porque mi amigo enmendemos por el amor de Dios y las grietas se pueden rellenar les he contado que estaba en Canadá hay un amigo mío y amigo que me lo presentó el pastor David Rodríguez un saludo para otro y para David allá en Canadá hermano yo son gente de construcción yo vi ese hombre llegar a ese lugar haciendo un colado de cemento que les he contado mientras estaba lloviendo y dije miren pero cómo es posible que estén haciendo estas cosas aquí cuando está lloviendo y dice no hay ciertos aditivos pastor que ahora se le pone al cemento porque si está cirniendo una lluvia leve usted puede siempre tirar el concreto y vibrar el concreto y hacer wow eso es lo que el señor te ofrece hoy el señor te está diciendo si ya te cansaste de las banalidades de la vida si ya te cansaste de edificar sobre la arena si ya te cansaste de perder amistades si ya te cansaste de perder ministerios si ya te cansaste de moverte de iglesias si ya te cansaste de cambiar de maridos y o de mujeres por el amor de Dios dice la palabra edificar sobre la roca se sabe hombre y qué dice la palabra la multitud de consejeros bueno te lo voy a poner de otra forma la multitud de sermones la multitud de alabanza la multitud de oraciones miren hace unos minutos antes de grabar este sermón tuve el privilegio de venirme caminando si usted escuchó bien tuve el privilegio de venirme caminando y por qué digo eso por humilde no hermano hay gente que no puede caminar caminar es un privilegio hermano tuve el privilegio de venirme caminando y me recuerdo cuando el pastor general me decía ya vas a ver van a venir estos años va a venir el cansancio va a venir esto y demás y te voy a hacer una ilustración que no sé si voy a salir del tema pero nunca se me olvide un día yo estaba platicando con mi jefe pastor y mentor y le digo mira papá y este asunto es por aquí es por allá y sólo esto me dijo esperate me dijo ya vas a tener mi edad ya te va a llegar a vos la tentación y ojalá me dijo que así como me estás hablando hoy me hables cuando tengas la edad que yo tengo saben qué edad tenía el 51 años la edad que yo tengo créeme lo que te digo los días llegan pues yo venía caminando para acá porque caminar es un privilegio y estaba un carro frente a la iglesia con tres mujeres las hermanas bastante mayores bastante afectadas de salud y hoy con lo del COVID-19 pues sabemos que no puede haber contacto físico andamos siempre con nuestra mascarilla andamos alcohol gel y la hermana me decía Tobito Tobito venite venite hijo venite aquí y la hermana estaba muy muy exaltada entonces le digo a las personas que es lo que pasa y me dice pastor me dijo a mi mamá le di un derrame el día de ayer en la madrugada pero yo cuando vi a la hermana exaltadísima llorando voy a usar un término sin ser peyorativo crítico como esquizofrénica gritaba hermana le digo usted tuvo un derrame Tobito y lloraba pero lloraba si mira una de las cosas que hay que hacer es como el limón en la leche el limón en la leche en medio del lloriqueo de tu hijo de tu mujer de tu hermano échale limón papá de una sola vez se cortó hermana le digo usted tuvo un derrame no ven le digo yo que derrame va a ser si mira el relajo que está haciendo mueve las manos mueve las piernas puede gesticular abre los ojos habla muy bien probablemente un cuadro pasó por su ser pero usted derrame no ha tenido dele gracias a dios y la hermana comenzó a glorificar al señor y ahí en la calle frente a la iglesia estaba un camión de la pnc y yo atravesado en la calle con el carro la mujer encendido ahí oramos al señor ahí le dimos gracias ahí le dijimos padre qué maravilloso eres porque nos ha devuelto la vida nos dejas caminar nos dejas hablar porque nosotros no estamos edificando sobre la arena estamos edificando sobre la roca y nuestra fe está puesta en ti no está puesta en lo que dice la fecha de apertura en lo que dice la asamblea legislativa en lo que dice el legislativo en lo que dice el judicial no 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 nuestra fe está puesta en dios y edificamos sobre dios y sus promesas aquí van a pasar gobierno van a venir van a salir los vamos a respetar pero nosotros nuestra confianza y nuestra familia serviremos a jehová porque en él está fundamentada nuestra fe y por horrible que se ponga recuerda lo que te digo hoy edificar sobre la roca es más difícil que edificar sobre la arena deja de ser movidoso anda buscando contacto hace las cosas según la ley porque dios te va a premiar por eso decía proverbios capítulo 14 que la mujer sabia edifica su casa aquí viene la respuesta final sobre qué estás edificando sobre la arena temporal sobre la roca eterno sobre la arena fácil sobre la roca difícil sobre la arena de moda sobre la roca carácter sobre la arena no sabemos sobre la roca hay garantías sobre la arena amigos sobre la roca enemigos pero una cosa te digo dios no está en la arena dios está en la roca amigos y hermanos después de todo lo que nos ha sucedido después de haber perdido empleos estudios oportunidades finanzas casas propiedades pues te tengo una noticia cristo sigue vivo dios sigue vivo la roca angular de los edificadores la piedra angular sigue activa a tu favor y en mi deseo el día de hoy que dejemos de edificar sobre la arena las mentiras la hipocresía los deseos de venganza la falta de perdón y que edifiquemos sobre la roca el perdón la mansedumbre la empatía la fe la devoción para que las cosas que edifiquemos sobre la roca permanezcan para siempre no todo está perdido limpia tu terreno saca todo aquello que te aleja de cristo sustituye todo lo podrido del suelo por un nuevo fundamento y es el nuevo fundamento debe de ser dios termino diciendo el que tiene oídos para el que oiga vamos a orar bendito dios y padre gracias por el privilegio que me das de llegar a mis amigos en casa a los ateos a los agnósticos a los que son de alguna otra religión o secta a los que no quieren nada contigo pero hoy te suplico que me permitas aconsejar sus finas que puedan edificar su vida sus relaciones sus familias en la roca que es cristo que podamos sustituir todo aquello que nos aleja de ti que podamos sustituir todo aquello que no nos permite ver tu gloria padre oro por aquellos que el día de hoy van a tomar el reto de convertirse en tus hijos mi amigo usted que está en casa si nunca ha invitado a jesús a su vida ore conmigo de la siguiente manera diga señor jesús gracias por aceptarme como tu hijo hoy confieso que soy pecador perdóname señor salva mi alma hoy yo creo que tú eres dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día me arrepiento soy pecador gracias doy al padre por haber enviado a su hijo jesús a morir en la cruz en mi lugar gracias doy al padre por salvar mi alma hoy en cristo es usted declaro mi señor y mi salvador amén el señor nos bendiga a todos no se desconecten porque en breves minutos la administración de fe iglesia que ahora unida permanece unida que el señor nos bendiga amén el señor amén el señor amén el señor amén el señor